Como no frega mi miedo, sin haber tu mirada Como alentas mis sentidos, con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña, como me mueves el ángel Como me quitas el sueño, como me robas la calma Tú llenas la llave de mi corazón, yo te quiero Porque mi vida, porque sin amor, yo me muero Tú llenas la llave de mi corazón, yo te quiero Porque mi vida, porque sin amor, yo me muero Como la luna que alumbra, por la noche en los caminos Como la soma al saliento, como el sol me pasa el frío Como la tierra de la lluvia, como el mar espera el río Así espero tu regreso, a la tierra de los niños Tú llenas la llave de mi corazón, yo te quiero Porque mi vida, porque sin amor, yo me muero Tú llenas la llave de mi corazón, yo te quiero Porque mi vida, porque sin amor, yo me muero ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!